Y que no se caiga un poco más el terreno, que entonces apañamos. Como un día haya un poco de caída más, jodimos, hay que subir más arriba. Este es ancho de cojones, eh. Cuidado con el snorkel, cuidado con el snorkel. Mira a Manolo, mira a Manolo, no mires la rueda, mira a Manolo. Nada, tú mira la rueda, mira a Manolo. Vamos, 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 un poquito para aquí Pedro, un poquito para aquí. Vale, un poquito para allí ahora. Mira para arriba. Ya estás, ya estás, fuera. Inclina de cojones, eh. O sea, más aquí es muy estrechito esto. Más de lo que parece. Mira al bajar nosotros dónde vamos, eh. Si cae el coche ahí va para tomar por culo para abajo. No es coña, como te caiga el culo...